Sergio Londoño, alcalde encargado de Cartagena, llegó de Nueva York con toda la disposición de trabajar por la ciudad y se prepara para entregar un balance de lo que lleva en el periodo de mandato. Ayer estuvimos trabajando hasta muy altas horas de la noche, haciendo precisamente ese recuento, ese balance de los primeros 60 días como alcalde encargado de Cartagena, sin contar esos del primer encargo, y lo que vamos a contarle a la ciudadanía y a la prensa todo lo que hemos logrado, todo lo que se ha ordenado en estos 60 días de trabajo ininterrumpido por Cartagena. Habló de las fortalezas del trabajo en la alcaldía. Entrar a hacer un diagnóstico, a ordenar la casa, Cartagena sufría o padecía una crisis institucional muy arraigada y muy fuerte que tenía las instituciones afectadas en su mayoría, y ha sido ordenar el presupuesto, reorientar ese presupuesto para obras críticas prioritarias, enfrentar un evento de la magnitud de la visita del Papa y además de eso poder darle a la ciudadanía una nueva esperanza para creer en nuestra ciudad. El evento sería en el Teatro Adolfo Mejía y estaría por confirmarse el día y la hora exacta.